Música Muchos me han negado la mano Santa Fe, dijo que sí Arriba la voz de la guitarra Soy un cantor solitario No me entropilla cualquiera Nadie me atraso a cidera Yo sigo mi itinerario Y esto de ser bien corsario De Julio Miño aprendí En su fogón encendí Mi luz pa' incendiar el llano Muchos me han negado la mano Santa Fe, dijo que sí Música De sur a norte se canta Se toca lo correntino Todo es un canto argentino Que en luz y amor se levanta Pero la patria giganta Santa Fe No tiene canto Por eso mi voz levanto ¿Cómo no lo ha de tener Si en las costas va a nacer El gaucho que amamos tan Trigo, bandera, gauchaje Porque la creación de la bandera fue en Rosario Provincia de Santa Fe Trigo, bandera, gauchaje Constitución nacional Gracias Tanislao López Trigo, bandera, gauchaje Constitución nacional Tierra de barón cordial Y de mujer con coraje Aquí el sagrado mensaje De gringo trabajador Ojo celeste valor Con arau, con mancera Búsquenla por donde quiera Santa Fe ¡Yempre mejor! Gracias Pipi Y aquí me estoy presentando Hermanos comprovincianos Con la guitarra en la mano Y mi corazón ardiendo Estribuo y les voy diciendo Al tranco de mi gateau Rumbo y mensaje marcau En leguas que recorrí Contento porque escuchau ¡Sauce viejo! ¡Dijo que sí! ¡Hombrado de la Cruz, señoras y señores! ¡Con su gente! ¡Como entonces! ¡Igual que antes! ¡Mejor que antes, negro! Gracias hermano ¡Ay hermanito! A ver No escucho el acordeón ¡Vamos muy bien! ¡Ahora sí! ¡Ahora adelante! ¡Ya vivía! ¡En una espuna de junco, gringo, alito, el borrón! ¡Como entonces! ¡Este paisano! Mi madre fue una cosecha, mi padre lucía en su mano En la tienda de cuatro timbos me tiraba un garazo El timbó me siento hermano cuando en la tarde de garran Su violín es de verano, mi hermana la chichada Soy Mocovía allá en la costa y Piamonte en Rafaela En Esperanza suiciso en la falda de una abuela Soy Jinetazo en San Justo cuando el sol va madurando El cielo que diflorece sobre el río de sus campos La lanza del brigadier y su alzame invencible Son glorias de nuestro ayer que no parezca increíble Soy corta, sal, respongo Mi pan dulzal es amargo El recuerdo de unos ojos acariciando mi tal Soy dorado, peleador Me hice meter el pico ya ahí adentro que queda poco tiempo, dale Soy dorado, aflojen con el pucho, me están largando el humo acá Déjenme colar ahí con el cigarrillo Aflojenme el pucho Soy viejo malo Soy dorado, peleador En aguas de San Javier Y la cosecha granel Que se carga allá en Rosario Y soy forrón de San Carlos Para calmarte la salud Soy tazo, me están largando el humo acá No te vayas ahí vos, Pepe No vayas a ver el pelo a hablar de San Quédate conmigo Acá va Soy tazo y burucuyá Pichingallo y paraíso La ollita negra, los guiso También morena encarnada Soy la tierra trabajada Y posta de pescado frito De norte a sur De norte a sur Soy cantor Y del oeste a la costa De frontera a Callastán De Guillermina a Rufino Voy cumpliendo este destino Dejantarte Santa Fe Soy costa de llano Soy el primero de este lanzo Y soy la mujer de los mancos Y la misma mujer Soy el canto de mujer Por la cosecha perdida Soy de excepción De tu vida Santa Fe Soy el primero de este lanzo Como los mejores tiempos Cumbas queridos ¡Ven, Pablo! El sauce viejo, el de Santa Fe, tengo un ranchito para soñar de paja y barro, pinchado y firme, sobre los bosques de llano Su puerta de este me trae la vieja mujer en la cinta soplando para lo lejos de esta tierra, saliendo el sol de mi bar A Tabasola tengo un caballo, que en los baldíos no arde a tu vida con eso sobra palo horto lindo, el santo joven, que en la lujo lindo por ser torrido, buen alador, es comer hilo en las azotadas por divertirme y andar toqueando a los montanes, el oceano ¡Ven, Pablo! 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 ¡Ven, Pablo La presencia no me falta, no preciso desfalleces para hacerme bien amado De chapa tengo guitarra Tengo a mi mano de choque, tengo una guaynita de risa, como mi elección manca Toca eh, toca eh, toca, porque me mire A ver paquitos Tengo a mi mano de choque, tengo a mi mano de choque Tengo a mi mano de choque, tengo a mi mano de choque, tengo a mi mano de choque Tengo a mi mano de choque, tengo a mi mano de choque La presencia no me falta, no preciso desfalleces para hacerme bien amado De chapa tengo guitarra De chapa tengo guitarra De chapa tengo guitarra Tengo a mi mano de choque, tengo a mi mano de choque, tengo a mi mano de choque Tengo a mi mano de choque, tengo a mi mano de choque, tengo a mi mano de choque Tengo a mi mano de choque, 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 tengo a mi mano Gracias.